Fundamental, los estudios, digamos, de prevención que nosotros tenemos a nivel del consultorio es, por un lado, el autoexamen, nosotros que nos hacemos, digamos, en nuestra casa mensualmente, recuerden, hay que hacerlo en el fuero, digamos, del periodo menstrual, en aquellas mujeres que están todavía, digamos, menstruando, que tienen el periodo, y después de los 50, digamos, años, se pueden, digamos, hacer en cualquier momento, digamos, del mes, ¿sí? Pero siempre teníamos que tener, digamos, tratar de poner, como siempre, como un día fijo, un momento, digamos, especial, digamos, para hacer la realización, estar tranquilas, ¿sí? Es importante que esa realización, a lo mejor la primera realización, hacerlo, digamos, con el ginecólogo, en el consultorio para que nos explique cómo hacer la autopalpación, qué es lo que tenemos que mirar, acuérdense que no solamente es la detección del nódulo, sino también, por ejemplo, alteraciones en la coloración de la piel, bultos que aparezcan en la mama, retracciones en la piel, del pezón también pueden aparecer, el dolor que no suele ser, digamos, lo más común, pero que también, digamos, puede aparecer, y mostrarnos como síntomas, a veces no solamente en la mama, sino también a veces puede ser, digamos, un pequeño bulto en la axila, ¿sí? Entonces, es como que hay que estar atentas a esos, a esos signos, digamos, de alarma que nos va mostrando, digamos, el cuerpo. Y después, posteriormente, en el consultorio nosotros le vamos a pedir, de acuerdo a la edad, podemos pedir una ecografía y una mamografía, que son dos métodos, digamos, complementarios en mujeres, digamos, antes de los 50 años, y ¿por qué digo complementarios? Porque la mamografía, muchas veces, al tener nosotros una mama con mucho tejido, digamos, y grasa, a veces no se ve bien, entonces necesitamos de la ecografía para ver si hay algún nódulo sólido o quístico, ¿sí? Después de los 50 años, sí, con la mamografía suele ser, digamos, suficiente para evaluar y hacer un screening, digamos, que nosotros llamamos, sobre, para detectar, digamos, algún tipo de alteración. Y en función a ese resultado, vemos si necesitamos complementar otros, ¿sí? Eso sería como lo básico. En el caso de tener antecedentes familiares, a veces pasa que da miedo y hay chicas muy chicas que por ahí las mamás quieren que se hagan estudios. ¿Qué controles se pueden hacer por ahí en chicas jovencitas o en sus primeras visitas al cinecónico? Lo más importante que tengamos que tener en cuenta es que el cáncer, digamos, de mamá, si bien es cierto, tiene un antecedente en cuanto en algunas familias a ser, digamos, hereditario, hereditario no es decir que sí o sí se va a repetir, sino que hay una carga genética que nos predispone, ¿sí? Es importante que, bueno, los controles se hagan 10 años antes de que se haya detectado, digamos, al familiar, sobre todo de primer grado, ese cáncer. Y si no, empezamos a partir de los 35 años, ¿sí? A partir de los 35 años, la mamografía y las ecografías. Y después de los 40 años, siempre una mamografía, digamos, de base. Podemos ir alternando cada dos años estas mamografías con las ecografías hasta los 50 y después de los 50 sí o sí con la mamografía. ¿Por qué consideras que todavía hay mujeres que no se animan o no se hacen los estudios? Bueno, porque pienso que fundamentalmente lo que sucede es el miedo, ¿no? El miedo a encontrar algo a lo cual yo me tengo que hacer cargo y a ser más responsable, digamos, de mi salud. Muchas veces ese miedo es miedo a lo que puede generar después del tratamiento, miedo a lo mejor a someterse a quimioterapias, a cirugías, a radioterapia. Entonces, eso es lo que genera que muchas veces nosotros no vayamos al control, digamos, ginecológico por miedo. Lo más importante de esto, en realidad, no es tenerle miedo, sino ser responsables con el cuerpo, con el cuidado del cuerpo. Que si yo veo algo que está mal, justamente. Esto funciona algo así como si fuera, digamos, las alarmas de un automóvil. Si yo tengo un panel en donde varias luces me suenan, lo que tengo que hacer es llevarlo al taller para ver justamente qué es lo que está pasando. El cuerpo funciona igual. Nuestra biología es muy sabia. Siempre va a dar algún síntoma o algo en el que me está mostrando que esa es una alerta. Esa alerta me permite a mí ir al control, poner más atención en mi cuerpo y en función, digamos, a eso hacer esa rutina que yo necesito hacer. En esto también quiero destacar que es importante tener en cuenta que va más allá, digamos, de lo que nosotros podamos tener en el cuerpo físico, el cuidado que nosotros tenemos de nuestra salud. Y cuando hablamos de esto, estoy hablando de la nutrición, que es fundamental. Es estar bien nutridas, tener un peso que sea saludable, realizar algún tipo, digamos, de actividad física que permita la oxigenación de nuestras células de manera correcta. La gestión de nuestras emociones también es fundamental. Sobre todo en algunas situaciones en donde nuestras emociones pueden funcionar como disparadores, ¿sí?, de estas enfermedades. ¿Y por qué hablo disparadores? Porque acá intervienen también, cuando nosotros hablamos, digamos, de una enfermedad, estamos hablando de un desequilibrio. Nosotros no solamente somos cuerpos, sino también somos mente, somos espíritus. Entonces, tenemos que tratar de equilibrar esas tres áreas de nuestra vida para lograr, digamos, el mejor estado, digamos, de bienestar. Si nosotros tenemos una alteración, también una mala gestión de nuestras emociones, también el cuerpo se enferma, porque tenemos tristezas que nos resolvemos, enojo, ira, situaciones de duelo, pérdidas que tenemos, como por ejemplo pérdidas de hijos, ya sean reales o también, digamos, simbólicos. Hablo de hijos simbólicos cuando, por ejemplo, es muy común, que sobre todo cuando entramos en la menopausia, nuestros hijos se van de la casa y eso puede generar una situación de tristeza y de desasosiego que nosotros no lo podemos resolver a veces solos. Entonces, es importante pedir ayuda en esa situación.